El 20 y el 30% de la población sufre trastornos de ansiedad. Con la llegada de las fiestas de fin de año aparecen trastornos tales como la depresión y las fobias. A todo nos genera un poco de ansiedad el fin de año. Pero una ansiedad que controlamos, que disfrutamos, que se nos cierra el año, que aparecen nuevos proyectos, que a veces viene con la melancolía si es que hemos perdido a algún familiar y ese año no lo vamos a tener en la mesa. Pero en cambio la persona que sufre un trastorno de ansiedad ya la preocupación es mayor, ya se anticipa, está el 1 de diciembre pensando lo que va a pasar el 31 de diciembre. ¿Qué representaban para vos las fiestas de fin de año? Era como que ya tenía una predisposición distinta, estaba muy bajoneada y era todo un tema. Ya te digo, simplemente por el tema de reunirme con gente, hasta en mi casa mismo me ha pasado de sentirme mal. Yo sentía que no iba a poder estar entre tanta gente. Nunca me voy a olvidar la primera Navidad que tuve, que era una cena familiar, pero con otra gente también que no conocía. Y bueno, cuando llegué al lugar, que era re temprano, 9 y media, me sentía a la mesa y todavía no había ni servido la comida. Y bueno, a mí me agarró un ataque de pánico, o sea, ya lo que venía sufriendo, ¿no? Pero de ansiedad y bueno, tenía mucha taquicardia, transpiración en las manos. Y la cena en realidad ni había empezado y yo no sabía ni cómo la iba a terminar. Así que fue como, decía, ¿cómo voy a terminar la noche? ¿Cómo? Sí, sí, sentía que yo iba a explotar. O sea, que las fiestas para vos eran un gran problema. Sí, lo único que quería era que llegara el momento de terminar e irme a dormir. Era un problema. Me daba miedo estar en la calle, estar rodeada de mucha gente, por ejemplo, ir a una fiesta, ir a un shopping. Lo más feo es que por ahí, vos lo comentaste, hay gente que por ahí piensa que no lo entiende y piensa que querés llamar la atención o que sé yo, que estás loco. Y la familia, por más que te entiende, te dice, ¿cómo no vas a venir? Es un rato, vas a estar bien. O sea, por más que te entienden, no podés faltar y decirles, no, sabes que hoy no voy a la noche de Navidad. No podés, tenés que ir. Las fiestas se convierten en un disparador de emociones que llevan a algunas personas a un aislamiento total. Según los especialistas, las mujeres son las más afectadas por este fenómeno. La evitación lo que hace es que cada vez, digamos, nos encerremos más. Y tratando de buscar, digamos, más seguridad, evitamos a los otros, evitamos estar inclusive con las personas que queremos, ¿no? No se trata acá de que una persona que tiene un trastorno de ansiedad no quiere a los otros. Es que la pasa mal cuando está en esa situación y por eso termina aislándose sin posibilidades de recuperación. A veces también pasa de que hay personas que tienen ansiedad social. Entonces viven muy mal el tema de las fiestas. Sienten como que la reunión familiar es realmente una amenaza. O sea que las fiestas ya te dan un poco de depre y me imagino que se incrementa con este tema. Sí, las querés nada más que pasen y que llegue lo más rápido posible la una o ser de las primeras en irte para irte a dormir. Que llegue el primero enero. Sí, que no haya fiesta, que no haya nada. Me veía que decir, pucha, tengo un montón de cosas para disfrutar y no puedo. Yo sentía eso y a su vez eso me generaba como una culpa. Porque yo sentía que todos me ayudaban, que era una carga para todos. Aparte la gente está, cada uno hablando de cosas, digamos, superficiales, de alegría. Y uno está en su monólogo interno pensando qué va a venir ahora. Y ahora me siento así, ahora me están respirando las manos. Y mejor me voy al baño y mejor vuelvo. O sea, uno está que no puede salir de ese monólogo. Entonces es tremendo. En los últimos siete años, Fobia Club tuvo un 200% más de consultas por trastornos obsesivos compulsivos y ansiedad generalizada. Mientras que el pánico y la fobia social crecieron un 35% en el fin de año. En el caso de las personas con fobia social, el temor es el temor a ser evaluado negativamente. En el caso de las personas que padecen trastorno de pánico, el temor es a descomponerse. El temor es a que les esté pasando algo vinculado a la salud. Y entonces este momento del año es como más propicio para que aparezcan síntomas. La ansiedad cuando la tenemos hay que tratar de, por un lado, dejar fluir ciertas emociones, pero por sobre todo acomodarse. No ponerse a pelear ni engancharse en la ansiedad. Si esa persona hace dos días que está durmiendo menos, que está alterada, que está nerviosa, que está a veces con una situación de anticiparse negativamente, bueno, son factores que le van a generar un caldo de cultivo, un terreno fértil. ¿Qué le decimos a las personas que ya están ansiosas por el tema que llegan a las fiestas? ¿Qué hacemos? Bueno, primero que hay que aceptar que es lógico que aparezca una ansiedad más si tiene estos mecanismos de control. Entonces lo que tiene que hacer es que acepte que su ansiedad aparezca. No que se ponga a preocuparse y a angustiarse porque ya apareció. Después que se trate, porque yo no digo, no es buen momento. Muchas personas dicen, como son tan ansiosos, quieren tratarse 15 minutos antes del evento y que esté resuelto a los 20. Entonces, bueno, eso es imposible. ¿Qué le dirías a alguien que está pasando por lo que pasaste vos en este momento de las fiestas? Lo primero que les diría es que busquen ayuda. Yo cuando llegué acá en el 2002 pensé que era la última vez y dije, esta es la última. Ya había recorrido cientos de médicos y ya estaba cansada. Y me di cuenta de que todavía existía la esperanza de curarse porque evidentemente llegué y me curé. Así que que la gente que está escuchando o que no dude y se pueden informar. Y esto tiene cura y es rapidísimo. Todos sabemos que quienes sufren estos males tienden al aislamiento y sienten que en esta época todo se potencia al límite. Lo importante es poder pasar este tiempo tan particular haciendo lo que verdaderamente nos da placer, tratando básicamente de estar bien.